Viene otra vez nuestro Salvador O si afuera hoy Para reinar con poder y amor O si afuera hoy Su fiel iglesia ataviada está Con vestidura de esplendor Y en busca del Esposo va O si afuera hoy Gloria, gloria Gozo sin fin traerá Gloria, gloria Al coronarle el Rey Gloria, gloria La senda prepara Gloria, gloria Cristo viene otra vez Fieles a Él nos debiera hallar Si regresara hoy Todos velando con gozo y paz Si regresara hoy Multiplicadas señales hay En el oriente se ve el albor Ya más cercano el tiempo está O si afuera hoy Gloria, gloria Gozo sin fin traerá Gloria, gloria Gloria, gloria Gloria, gloria La senda prepara Gloria, gloria Cristo viene otra vez Cristo viene otra vez Ya más cercano el amor Espíritu ile Puerto Santo Por ремA Gloria Z Se Gracias.